No se coincide con las cosas bien, me trabajaba, aunque no tuvimos un error para el empate, me generó mucho buen trabajo, porque yo empecé para bien, con el empate 3-2-1, con el empate 4-1-1, hubo desequilibrio, hubo un grupo, y hubo, no tengo falta lo que me empate, es competencia, en la ofende de hoy. Profe, a la campanita, gracias. Gracias. Profe, digamos que Cartagena, Profe, pagó para su salida de ir a hablar de tu dato original en los primeros 20 minutos, de ir a hostigarlo, a tratar de presionar de cierto modo, de volverle de mano a mano, porque se está hecho con un original, es cuestión de momento para que el cuadro se marquen el primero, el segundo y el primero, ¿no es? Yo no sabía poder ubicar ese tema de Cartagena, porque yo estoy en su estilo de juego, su propuesta, único que usted le mente lo que usted dice, hoy en el segundo, le van a apretarnos, sobre todo a Martín, le caen dos, tres jugadores, a no haber pensado, a Fárez, pero ahí tuvo muy buena salida por la banda, pese a que Leudo no es zurdo, tuvo muy buena salida por su selector, hoy me parece que el torneo es muy importante, el salida, el marco, el adversidad, tuvimos su apoyo. A veces la espera de ir a que rota por todo el resto de atletas, es a Erick, es un primer tema importante donde es un buen gol, eso que desequilibra y la capacidad de este jugador, el tiro que ofrece esa presión desde que sea la de Cartagena. Profe, tiene usted un público contento, tiene un público branchado, millonarios que prácticamente ya le está pidiendo que sea campeón, tanto de la liga como de la copa, ¿cree usted capaz de hacer eso? Yo, con esa capacidad, millonarios, inclusive nos dimos cuenta que, siendo la copa, tiene casi que la misma nómina. Yo creo que tengo más gente, tengo más gente, no quisiera recuperar la liga, pero tengo más, tengo una serie de jugadores lesionados, romano en la selección, no tengo más gente, estoy recorriendo a jóvenes como Jonathan, tanto de Mastrilla, de así sucesivamente, la manera que vamos necesitando, vamos a tener jóvenes, además de las visiones de la también, pero no tenemos más, tenemos que ser inteligentes en las cargas, para poder aguantar los torneos. El millonario siempre se ha encamponado, no es que estoy yo siempre, el millonario con todos los técnicos, con todos los torneos, 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 por eso nuestros jugadores, nuestros jugadores humanos, mantienen preocupados con esa, pero es orgánico, porque la gente, la misión, la institución, es lo que quiero, y lo pido, estamos trabajando, yo no puedo decir, vamos a hacerlo, porque hay que jugar, hay que primero, pasar partido hasta el partido, vamos a meter a tragar, para que quede meta hasta el partido, no tiene así para más ser campeones, porque Cartagena, pinta todos los 95, 94 minutos en Cartagena, vamos a ver, hay una buena experiencia, pero un buen cupo puede pasar, no podemos estar confiados, ni regalados, casi se han visto, de la liga postobón, estamos todavía abregando, por clasificarnos, todavía no hemos clasificado, y hay muchos equipos que quieren ser campeones, que le han pasado por el título, el campeonato, es decir, que sería muy responsable, y mi papá dice, no, voy a sacar campeón, cuando hay mucho peso por recorrer, profesor Hernán, buenas tardes, dos preguntas, la primera, con esta amplia ventaja, que usted ha tomado hoy, que tipo de grupo, piensa llevar a Cartagena, también pensando en el encuentro, que va a tener la otra semana, de la importancia, del día cortivo, y la segunda es, la victoria es importante, pero siempre, los técnicos, pueden pensar, que falta algo más, que hay que conocer más para usted, que requedó de este partido, que tiene que seguir trabajando, porque yo no tengo más gente, porque ya al mismo tiempo, no tengo más gente, no hay más, no hay más, esperando que, se recuperen lo más que es posible, que nosotros tenemos, y nosotros podemos tener más, un chiquito, en los equipos de grabados, pero en la misma, no tengo más, no hay más, no porque no queremos divertir, sino porque, necesariamente, tuvimos una racha de lesiones, y hemos tenido bajas y bajas, grandes, importantes, hay un poco humano, que ha respondido, a las exigencias, del torneo, de los partidos, y ahí vamos, ahí vamos sumando, poco a poco, en cuanto a la pregunta, si indiscutiblemente, usted gane, pierde empaque, siempre hay cosas que corren, entonces hablamos, mucho más, mucho con los jugadores, muchas gracias, muchas gracias.